Hola, bienvenido seas a este canal de Ministerio Latino por Cristo. Antes de pasar a la reflexión que has venido a ver, te invito a suscribirte al canal, que actives la campanita y que nos des un me gusta, que compartas este video y nos dejes tus comentarios. Esto permitirá que los algoritmos promuevan las reflexiones para que más personas puedan ser alcanzadas por el Evangelio de Jesucristo. Dios te bendiga. En la reflexión para el día de hoy, la gloriosa armadura de Dios, el cinturón de la verdad. George Washington Carver se convirtió en uno de los científicos más honrados y respetados de su generación a principios del siglo XX, al centrarse en el estudio y uso del simple maní. Con el tiempo descubriría unos 300 usos para este alimento común tan básico y aparentemente insignificante. Carver atribuyó todos sus descubrimientos científicos a Dios. Una vez dijo que le había pedido a Dios que le explicara el universo, pero que sintió que Dios le decía que era una tarea demasiado grande. Cuando pidió algo que él pudiera manejar y entender, Carver dijo que Dios dirigió su atención al maní. Su enfoque y búsqueda de valor produjo resultados asombrosos. Carver nunca dudó de que Dios estaba recompensando su fe y esfuerzo. En un día en que muchas personas niegan que la verdad exista incluso como una realidad absoluta, aquellos de nosotros que conocemos a Dios debemos estar más enfocados que nunca en buscarla. La verdad no es un concepto abstracto que varía con el tiempo y el lugar. Nunca se puede conocer por completo. La verdad es parte de la naturaleza misma de Dios. Este día ahondamos en la primera pieza importante y fundamental de la armadura de Dios para el cristiano. Comenzamos con el cinturón de Dios con el cinturón de la verdad. ¿Qué es el cinturón de la verdad y cómo debemos usarlo? En esta reflexión hablaremos un poco acerca de él y para comenzar leemos en la carta a los Efesios. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Efesios capítulo 6 versículo 14. Notemos que comienza el verso diciéndonos que defendamos nuestra posición. Jesús derrotó por completo a todos los enemigos cuando expirando su último aliento de vida murió en la cruz y conquistó la tumba tres días después. Es por la confianza y la aseguranza en su victoria que hoy tú y yo podemos ponernos la armadura de Dios conciadamente y pertenecer firmes en las batallas que enfrentamos a diario. No es casualidad que la primera parte de la armadura de Dios es el cinturón de la verdad, porque todo comienza con la verdad. Nuestro Señor Jesucristo en cierta ocasión le dijo a sus discípulos en respuesta a la duda de Tomás de acuerdo al evangelio de Juan. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Evangelio de Juan capítulo 14 y versículo 6. De manera que si Cristo está en tu corazón, esto establecerá que la verdad está presente en tu vida. Debes estar ceñido de la verdad, que es Jesucristo. El cinto de la verdad resguarda en su lugar las demás partes de la armadura. Por eso es que está bajo incesante ataque del enemigo. La mentira es el número uno de los problemas sociales que encontramos en la humanidad. Resulta terrible imaginar que a veces la mayoría de las personas terminan por mentir tan solo para protegerse. Podemos ver cómo Pablo indica que la verdad es nuestra primera línea de defensa. Es nuestra arma poderosa para defendernos en los momentos cruciales de nuestra vida. La verdad nunca es oposición. Es una aliada y es una arma libertadora. Afrontar las situaciones con la verdad de Dios es el primer movimiento táctico en todo método de batalla. La verdad es el antídoto efectivo contra la mentira y la falsedad. Porque Jesucristo es el arma poderosa que destruye los lazos infernales del demonio, que es el padre de la mentira. Como te mencioné al principio, no es casualidad que Pablo lo mencionara como la primera y más importante de las piezas de la armadura que Dios nos da para combatir en esta guerra espiritual por la fe y la justicia. El cinturón es la parte de la armadura que sostiene todo. Así que tu protección contra la tentación y la inseguridad empieza con el conocimiento de la verdad de Dios. Esto quiere decir confiar en la verdad de la palabra de Dios y su plan redentor para tu vida. Pero también significa vivir una vida cristiana sin deshonestidad ni pecado oculto. Jesucristo en sí es el verbo, la palabra de Dios, la verdad y nuestra defensa poderosa para esos momentos de batalla espiritual. Debemos tomar la armadura de Dios y vestirla. Todo es que la usemos, comenzando con la verdad. Esto requiere iniciativa, una acción de nuestra parte y una decisión personal. Nunca nos enfrentemos al enemigo con nuestras propias fuerzas, sino que usemos las armas que Dios nos da. Es un acto de humildad y de confianza total en su poder, en su sabiduría y en su majestad. Jesús ya venció al diablo en la cruz. La batalla final ya está ganada. Sin embargo, nos enfrentamos a conflictos espirituales cada día y debemos hacerlo con las armas que Dios nos da. No enfrentemos esa batalla con nuestro intelecto o con nuestras fuerzas físicas. Esta es una lucha espiritual y como tal debemos usar armas espirituales. Nuestro adversario, el diablo, es astuto e intentará a toda costa desanimarnos en nuestro andar con Cristo. Sepamos usar bien las armas que Dios nos da y venceremos como nos lo ha sido prometido. Buscar, obtener y conservar la verdad es la más sabia decisión de tu vida. La esencia y la finalidad de las Sagradas Escrituras es mostrarnos la verdad de Dios que lleva como finalidad conquistar este mundo de pecado dominado por la influencia diabólica. ¿Cómo lo podemos lograr? Solo a través de la sangre preciosa de Jesucristo que es el arma más poderosa que nos da la victoria sobre las tinieblas. Somos llamados a resistir, a estar preparados para el ataque y a estar firmes en la fe. Hablando de la verdad, en el libro de Proverbios el sabio Salomón escribió, adquiere la verdad y nunca la vendas. Consigue también sabiduría, disciplina y buen juicio. Proverbios capítulo 23 y versículo 23. Es una lucha intensa, pero Dios no nos deja indefensos ante el ataque. Él provee lo indispensable para enfrentar esa batalla espiritual. ¿Sabías que un soldado solo está listo para la batalla cuando está ceñido con su cinturón? El cinturón de un soldado romano estaba hecho de metal y cuero grueso y pesado y era el lugar donde transportaba su espada. También tenía una pieza protectora que colgaba en la parte delantera. Su cinturón además mantenía todas las demás piezas de su armadura juntas. Estar equipado con su cinturón significaba que estaba listo para enfrentarse a la acción con decisión. La verdad que es nuestro Señor Jesucristo también es el cinturón que mantiene unida toda la armadura de los creyentes. La verdad suprema se puede encontrar en la palabra de Dios y en la persona de Jesucristo. Debemos conocer esta verdad para protegernos contra nuestra carne, contra el mundo y contra el padre de las mentiras. La verdad nos fundamenta y nos recuerda nuestra identidad en Cristo. Comienzas a entender y a valorar ahora la importancia vital que juega el cinturón de la verdad como nuestra primera arma de defensa que sostiene y complementa todas las demás piezas de las que estaremos hablando en estas reflexiones. Cuando logres entender que el uso del cinturón de la verdad tiene un valor indispensable, es crítico y fundamental en tu vida, pondrás a temblar al enemigo y lo único que le quedará será salir huyendo de la batalla. Y claro, vendrá más adelante a tratar de atacar y ver si te has descuidado del uso de tu cinturón de verdad. Jehová, el Dios de los ejércitos, como comandante en jefe de las huestes celestiales, le dijo a su pueblo Israel, El Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen. Saldrán a atacarte de una sola dirección, pero se dispersarán por siete. Deuteronomio capítulo 28 y versículo 7. Pero la clave de esta victoria estaba en que ellos brindaran su obediencia total y comprometida al sempiterno Dios, al que vive para siempre. Esa misma promesa que recibió Israel es la misma promesa que el Señor da a su iglesia, a todo aquel que recibiendo la sangre redentora de su hijo, se convierte en su hijo. No dudemos de la veracidad de la palabra de Dios. Ella nos conduce al único medio de salvación que es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Su sangre es la que nos conduce al puerto seguro de la salvación. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Él debe ser nuestra piedra angular. Él debe ser nuestro motivo de vida y además quien nos dé la victoria ante cualquier ataque violento del enemigo. El Señor Jesucristo después de padecer tortura, ser golpeado, muerto, sepultado y resucitado, después de pasar muchos días con sus discípulos y antes de subir a su morada celestial, les dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Evangelio de Juan capítulo 16 y versículo 13. La presencia de Cristo no es de forma corporal en nuestra vida. Él al ascender prometió enviar al Espíritu Santo, el cual nos hace sentir su presencia en nuestro corazón. Él nos hace sentir su apoyo y nos da las fuerzas para no desmayar. ¿Cómo podemos usar el cinturón de la verdad? Llena tu mente y tu corazón. Empápate con la verdad de la palabra de Dios que es Jesucristo. Cultiva una amistad profunda con Dios a través de la oración. Fortalece tu espíritu cada día alabando a Dios con toda tu alma, pasando y dedicando tiempo a Él. Vive una vida íntegra y sé verás en todas tus acciones y tus palabras. Nunca permitas que la mentira se anide en tu corazón porque con ello estarás dando entrada a las artimañas malignas del padre de la mentira. Esto provocará que poco a poco te vayas alejando de la verdad que es Jesucristo en tu vida. La forma en que comiences tu día es vital para ganar las batallas diarias que inevitablemente tendrás que enfrentar. Antes de que alguien más se despierte, reserva unos minutos para comenzar tu día con la palabra de verdad. Es importante que puedas sumergirte en las Escrituras porque ellas te instruirán para enfrentar el día que comienzas. Termina tu día en la palabra, en un lugar tranquilo antes de acostarte. Dedica un momento para estudiar la palabra. La Biblia es la guía que Dios nos ha dado para la vida de cada creyente. Ellas te conducirán siempre a la verdad y con ellas vencerás el mal, porque con Jesús somos más que vencedores. Mi querido amigo y hermano, con cada despertar enfrentamos una nueva lucha, una batalla que si no estamos preparados podríamos sucumbir ante los ataques incesantes de los demonios. Armémonos de la verdad, ciñámonos con ese cinturón glorioso de la verdad. Invirtamos con prioridad un poco de nuestro tiempo diario para fortalecernos con su palabra. Ella aumentará nuestra fe en el Rey de reyes y Señor de señores. Nunca temamos o desmayamos porque Jesús el vencedor está de nuestro lado y no hay nada ni nadie que prevalezca contra Él. Gloria a Dios. Nuestro bendito y poderoso Dios, elevamos nuestra oración en agradecimiento porque aún siendo pecadores nos ha recibido en tu inagotable gracia brindándonos el perdón. Gracias por proveernos cada pieza de esa armadura y por otorgarnos la pieza principal que la sostiene que es Jesucristo tu Hijo Unigénito. Él es el camino, la verdad y la vida. Nuestra victoria está apuesta en la grandiosa sangre que fue derramada por nuestros pecados. Te lo agradecemos de lo más profundo de nuestra alma y a través de los méritos que alcanzó tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén.